Hola, Presidenta. Bueno, ya ya se ha dado lectura a esta iniciativa que hace algún tiempo se presentó, que se dictaminó en comisiones y yo aquí quiero pedir el apoyo de las compañeras y los compañeros para que pueda ser aprobado y en el momento que usted disponga como Presidente de la Mesa, como también lo dice el decreto, se pueda organizar e invitar a estas autoridades educativas de el Instituto Tecnológico de la Zona Maya, que precisamente unos días antes de que el Estado cumpliera el aniversario 47, ellos festejaron su aniversario 45. Es algo que ellos han pedido, han solicitado y que nosotros en la Comisión de Educación consideramos viable y eso es lo que le estamos proponiendo hoy al Pleno, que se le pueda hacer el reconocimiento a este Instituto Tecnológico de la Zona Maya, que valga la expresión, ha dado espacio a diversos quintanarroenses, particularmente a chetumaleños, chetumaleñas, que han visto en este Instituto Tecnológico su formación profesional. Es cuanto, Diputada Presidenta.